Para torturarlos, para agarrarlos a patas en los CAIs, para matarlos si sirven. Pues este caso ocurrió en la ciudad de Bucaramanga, cuando la policía y la fiscalía intentaban judicializar a un hombre por el delito de hurto. Y dejo la constancia de que estoy supremamente estresado. Pues se trata de un juez de control de garantías de la capital del departamento de Santander, quien se molestó. Entró en desespero cuando la policía y la fiscalía no tenían todo listo para iniciar la audiencia, como la señal de internet. Y cada vez que les den alguna indicación, obedecen. Si no, los vamos a mandar a investigar. Pero no solo se molestó por la falta de internet. Sus reclamos fueron más allá, hasta tildar incluso de torturadores a los uniformados de la policía que lo escuchaban desde un CAI. Eso sí, para agarrar a la gente con los tasers, para torturarlos, para agarrarlos a patas en los CAIs, para matarlos si sirven, pero para colaborar en estas audiencias no. El juez de control de garantías además se molestó con sus propios jefes, porque preciso le tocó a él esa audiencia y las fallas de internet. Estoy supremamente cansado, porque a raíz del acoso laboral que me ha hecho el centro de servicios judiciales... Insistió este juez que además de atender esta diligencia, le tocaba al mismo tiempo cuidar de su bebé. Tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé. Al final la audiencia se cumplió y al presunto delincuente el juez terminó por otorgarle la casa por cárcel, claramente después de lanzar semejantes improperios en contra de los uniformados.